Lo que me quieras decir Tanta hipocresía, tantas palabras vacías Que nos desesperan Que nos desesperan Mi mundo es tu mundo Lo crean el amor y la pasión Despertaré cuando te vayas En la agonía Despertaré de madrugada Trazando pensamientos que se olvidan Despertaré cuando te vayas En la agonía Despertaré entre los silencios Que van matando mi esperanza Van tejiendo los suspiros Van creando esa nostalgia Con la que no había nacido Pero aún me quedan fuerzas pa' vivir Sin ti Lo que me quieras decir Dilo con respeto Y no te dejes llevar por ese ansioso deseo Hace daño sentir la ley del egoísmo Mezclada con la ambición y pocas dosis de talento Mi tiempo es tu tiempo Mi tiempo es tu tiempo Tu dolor es mi dolor Tu orgullo alimenta mi emoción Despertaré cuando te vayas Despertaré cuando te vayas En la agonía Despertaré de madrugada Que van matando mi esperanza Y van matando mi esperanza Van tejiendo los suspiros Van creando esa nostalgia Con la que no había nacido Pero aún me quedan fuerzas pa' vivir Sin ti Sin ti Me quedan fuerzas pa' vivir Me quedan fuerzas pa' vivir Despertaré cuando te vayas En la agonía Despertaré de madrugada Tratando pensamientos Que se olvidan Despertaré cuando te vayas En la agonía Despertaré entre los silencios Que van matando mi esperanza Van tejiendo los suspiros Van creando esa nostalgia Con la que no había nacido Pero aún me quedan fuerzas pa' vivir Sin ti Sin ti Me quedan fuerzas pa' vivir Sin ti 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 Sin ti